¡Cállate! ¡Cállate de mal con la caramba toda la vida! ¡Mi oreja honesta! ¡Tranquilo, caramba! ¿Por qué la entiendes? ¡Escúpido! ¿Quién es esta ruja? ¿De dónde salió? ¡No! ¡Qué valoridad! ¡No, mírame ahí! ¡Yo estaba bailando acá! ¡Yo no la conozco! ¡Primera vez que la veo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Y el bebé! ¡Está malogrando el nicho! ¡El bebé! ¡Ay, mira algo! ¿De qué bebé están hablando? ¡El bebé! ¡El bebé que llevo mis entrañas! ¡Ay, no te preocupes! ¡Seguramente es un hijo de Chiquito Flores! ¡Ya firmó la visa! ¡No! ¡El bebé es de él! ¿De él? ¿Cómo? ¡Yo! ¡Tú! ¡Ella! ¡Ustedes! ¡La cosa! ¡Las mellizas! ¡No, no! ¡Está bien con el negocio! ¡Está bien con el negocio! ¡Ay! ¡Se me rompió la fuente! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Por favor! ¡No! ¡Padre! ¡Padre! ¡Levántate! ¡Padre! ¡Padre! ¡Por favor! ¡No! ¡Déjeme! ¡Déjame! ¡Ándale a abrir el equipo a cambiar! ¡Pobrecito! 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 Amigas Últimamente estas últimas semanas nos hemos estado piropeando mutuamente, por supuesto, mutuamente y yo siempre dije yo siempre dije yo siempre dije ella es una buena mujer yo soy rubia ella es pelirroja hemos nacido en el mismo año las dos usamos la misma pastilla para la menopausa las dos tenemos perros y las dos también pensamos lo mismo que los hombres son unos perros 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 bueno señoras y señores con ustedes mascal y metida bienvenida 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 muñeca bienvenida gracias triunfadora muñeca 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 de producer Barbie del invierno ¡Mostra! triunfadora jaja agradecele a tu la mamita que por todo el escándalo se te ha venido el rating como avalancha bueno mascal y tú que eres experta en periodismo de espectáculo dime ¿Cuánto va a durar mi programa? uy tu programa tiene para 10 20 años y me quedo corta todavía uy no olvídate olvídate experta en periodismo de espectáculo ah agradece que te ganaste una beca en la balsate si no seguirías vendiendo pan con salchicha en 4 cerrada 10 10 20 años ay 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 en un par de semanas te quedas sin invitado mamita ibas a terminar bailando con saibaba y pa copra este bueno dice solo venia a saludarte y a desearte suerte gracias por invitarme un momentito un momentito donde te vas no es que yo me tengo que ir no es que todo el mundo tiene que bailar sigo la gente ay no 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 que baile que baile que baile no no que baile que baile perdón perdón primero que yo no estoy acostumbrada a ser ridículo ya y segundo bueno ya no tengo pareja no te preocupes no te preocupes no te preocupes nosotras te tenemos una sorpresa no me digas que voy a bailar con con Arnie Jussi no con Gabriel Calvo no con Machin no con ninguno de los tres entonces con quien voy a bailar yo no te preocupes nosotros te tenemos una sorpresa que pase la pareja de Mascali si baila 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 grabando grabando ¡Ale! 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 ¡Ya, todos, todos, todos! ¡Sácame de acá, Ney! ¡Hola! ¡Qué niño! ¡Hola, condenada! Este Ney ¡Sácame de aquí! ¡Ah! Te dije que un día de estos te iba a tener entre mis manos digo mis manos ¡Entra mis brazos! este ¡Ah! ¡Ay, esto no me lo esperaba! ¡Qué ocurrente, eres guisa y me lo vas a pagar, maldita, maldita! Mira, antes de torcerte el cuello, condenada, dime, dime, págame los cinco mil, solo es que te mando que me pagues el juez. ¡Los cinco mil! Este... ¡Ay, súbete el patrón! ¡Ay, señor, señor! ¡Ay, señor! ¿Por qué me has dejado en manos este cavernícola? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tengo... yo tengo la respuesta a tu plenaria. ¿Así? ¿Por qué, ah? Simplemente porque... ¡Así es la vida! ¡Así es la vida! ¡La caprichosa! ¡A ver de negrada! ¡Pero qué estoy haciendo! ¡Qué estoy haciendo! ¡No importa! ¡Corta! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! Este... bueno, definitivamente he comprobado que todos los hombres son una basura. ¿Basura? ¿Qué? ¿Basura lo que tiene que poner en las calles? ¿Qué? ¡Cumple su servicio con mentaño, barres! ¡Qué juana es lo que le va a tomar esto! ¡Cumple su servicio con mentaño, barres! ¡Ya! ¡Bueno, corte! Te dejo porque tengo que grabar a mi silvia, vencia, pesa. Me toca el capítulo de su primer beso. Bueno, ¿y cuál es el apuro? Tengo que ponerle su pensor. ¡Ay, ay! ¡Ay, condenado! ¡Ay, Dios mío, qué vergüenza! Y Bascali, ¿qué te pareció la sorpresa? Sin resentimiento alguno, ¿eh? Sí, no te preocupes, no tengo ni pizca de resentimiento para nada. Pero como yo ya me imaginaba que algo de esto iba a haber... ¡Ay, yo también te traigo una sorpresa, sí! ¡Un momentito, un momentito, un momentito! Antes de tu sorpresa, déjame presentar la sorpresa de la noche que te iba a dar. Sí, pero espera, espera. Lo que pasa es que es una pareja de bailarines que la van a romper aquí en tu escenario, ¿ya? Ahora sí, presenta lo tuyo y regresa. Bueno, ¿no? Vengan acá, José. ¿Qué? No te vayas, que voy a presentar a mi sorpresa. ¡Ay, apúrate! Con ustedes, mi compadre, el Puma, pisado, pisado. ¡Ay, qué gracioso! ¡Ay, qué gracioso con esos pobres! ¡Ay, qué gracioso! ¡Ay, qué gracioso! ¡Gracias!